El tratamiento de la corrupción en los países perfila cuál es el grado de desarrollo institucional que poseen y qué tan confiables son como mercados para las inversiones productivas. Así es, Ginetti. Don Víctor Bautista analiza el tema ahora en dos minutos. Buenas noches, Don Víctor. Adelante. Hola, ¿qué tal? Saludos. Hoy quiero hablarles de un hallazgo que debería preocuparnos a todos. Un reciente estudio del Ministerio de Economía muestra que más del 50% de los dominicanos toleraría la corrupción si eso ayuda a resolver problemas. Esta cifra no es solo alarmante. Es un síntoma de una enfermedad profunda en nuestra sociedad. La corrupción y el clientelismo son cánceres que, si no se extirpan, pueden destruir nuestro futuro. ¿Cómo podemos aspirar a ser un país con grado de inversión capaz de atraer el capital extranjero necesario para nuestro desarrollo si en la base social estamos normalizando estas prácticas dañinas? El capital extranjero busca certidumbre, transparencia y confianza. No hay inversionista que quiera apostar su dinero en un país donde la corrupción se considera un mal menor o, peor aún, un medio para un fin. Esta percepción erosiona la confianza en nuestras instituciones, debilita el Estado de Derecho y crea un entorno de negocios hostil, elevando el riesgo país y encareciendo el costo del financiamiento. Para alcanzar el desarrollo sostenible y la prosperidad que tanto anhelamos, necesitamos un cambio radical en este aspecto. Es crucial fortalecer nuestras instituciones, promover una cultura de integridad y educar a nuestra población sobre la importancia de hallazar la corrupción en todas sus formas y en todas sus vertientes. Esta es la vía para crear un ambiente propicio para el crecimiento económico, atraer inversión extranjera y eventualmente alcanzar el tan ansiado grado de inversión. Hasta la próxima.